El Salmo 34, en el verso 1, dice Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Existe una cosa apropiada que debemos saber y tener en cuenta siempre, y es el hecho de cuándo debemos alabar al Señor. Y una cosa que debemos recordar es que el Señor demanda de nosotros una alabanza constante. Nuestro Dios está siendo constantemente alabado en los cielos, y del mismo modo somos llamados a alabar a Dios en todo tiempo, y a tener su alabanza en nuestra boca en todo momento. A veces tenemos la costumbre de alabar a Dios sólo cuando las cosas salen como a nosotros nos gustan. Cuando nos dan un trabajo, cuando nace un bebé, cuando la nevera está llena o nos sentimos en salud, ahí es fácil alabar al Señor, cantar al Señor, sentirse bendecidos por Dios, y entonces cantar por esas bendiciones que sentimos que tenemos. Pero muchas veces, muchos de nosotros, cuando las cosas no salen como a nosotros nos parecen, quizá cuando ya no tenemos trabajo, o quizá cuando hemos perdido a un ser querido, quizá cuando pasamos por momentos difíciles, olvidamos alabar al Señor. Parece que el Señor nos ha dado la espalda, nos ha dejado de bendecir, y eso es porque hemos entendido que bendición es algo que siempre sienta bien. Deberíamos recordar que a veces cuando Dios quita, sigue siendo una bendición. Cuando el Señor a veces arranca de nosotros algo que nosotros quizá podíamos querer, no significa que está siendo malo. A veces es algo que no debería estar en nuestra vida, y el Señor nos quiere enseñar algo. Tanto cuando hay comida, como cuando no la hay, cuando hay trabajo, o cuando falta, cuando nace un bebé, o cuando perdemos un ser querido, hay algo que debemos entender, es que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo bueno, y que lo único que cambia es nuestra manera de mirarle a Él por las situaciones que enfrentamos. El mismo Dios que está con nosotros en esa cama de hospital cuando el bebé ha nacido y lo estamos celebrando, es el mismo Dios que nos consuela y acompaña cuando estamos en el cementerio enterrando a un familiar al que amamos. El mismo Dios que está a nuestro lado en el momento de alegría en que nos dan un nuevo trabajo, es el mismo Dios que nos va a sostener cuando lo perdemos. Dios no cambia. Cambian las situaciones de nuestro alrededor, cambian las cosas que vivimos, cambiamos nosotros, pero Dios no cambia, y por eso Él siempre es digno de ser alabado. Que pase lo que pase en nuestra vida, que enfrentemos lo que enfrentemos en cualquier circunstancia o situación, que en todo momento alabemos al Señor y su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Quédate con esas palabras, guárdalas en el corazón, llegarán días malos quizá, acuérdate de esto y cántale al Señor. Un fuerte abrazo desde Bélgica a todos mis hermanos. Gracias por ver el video.